y comenzamos primero bajamos por la escalera este lugar queda como a 10 minutos de mi casa más o menos caminando y es súper lindo tienes flores y son un montón de escaleras me encontré un conejo siempre me encuentro un conejo hola bebé ayer ayer vio una foca en el mar literalmente un animal salvaje una foca en el mar y una roca hay otro conejo ya lo vieron está acostado qué lindo es un hotel es un hotel y cuesta un montón de dinero dormir pero este exceso es público porque es un hotel que tiene acceso de bicicleta y ando en pijama no, osea ando en pantalón de pijama, esta camisa es de salir probablemente me van a ver con eso pero si es muy curioso me encantan las flores miren, son moraditas y bonitas el conejo me está viendo como what the fuck acuérdense de siempre tirar la basura en su lugar y miren lo que encontré en el piso me gustaron demasiado y los tenía que grabar y después este es como el camino para ir al baño y la vista es linda ok, aquí huele como raro yo creo que es la tendencia en las plantas pero apesto pero miren que bonita la pared un rápido bathroom break para enseñarles con que estoy grabando y como me veía estoy haciendo problema hay otras cabañas es como ser manegra para en el mar y es americana como los árboles del orax es que literalmente todo es del sueño ok esto no sé ustedes pero a mí me encanta literal ponerte aquí venir con tu amor solo con un libro con tu perro con tu gato y tener esta vista o sea es que no sé si la ven pero es increíble voy a ir más abajo voy a ir más abajo ahorita voy a ir más abajo uy no puede ser ese arco de roca tengo que ir allá nunca lo habría visto aquí hay otro pasadizo es más largo que el primero que les enseñé es más como un mirador no podemos ir en cada una de esas ahí es donde yo voy generalmente ahí es donde yo voy generalmente ahí es el playa aunque he ido a esta como se va por ellos creo que tenemos que cruzar la piedra pero siempre llego y me da miedo entonces simplemente me quedo en la otra ayer la foca que vi estaba por allá ayer la foca que vi estaba por esas piedras de allá uy espérame déjame agarrar bien esto estaba por aquí justo ahí entre medio de esas piedras y ahí hay una señora jugando con sus perros yo voy a ser esa señora un día miren es que se ve como en la isla de Moana ahhh lo primero que hago cuando llego al mar literal es sentir la arena en mis piecitos y esta arena es diferente es como little pero bueno ustedes no quieren sentir esta agua si conocen mi casa y se han bañado ahí ummm así se siente el mar ummm hola ok, si ahí esta lápida ahhh ok 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 hola este va a ser mi fondo cada vez que haga video ummm nada solo quería enseñarles lo bonito que es y y si es como so peaceful y 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 mantengamos limpia las playas recoger la acera si la ven espero que no se caiga no sé si me van a ver y nos vamos a meter adentro de esa cueva pero tengo que volver la cueva la marea no esta tan alta usualmente esta super alta y esto nunca se puede hacer pero vamos a ver que pego aquí será que si hago esto me voy a morir o me transformo en sirena o algo asi y se fue no me puedo salir ah ok primero vamos a la superficie no me parece buena idea que miedo es la que estoy ok ahi esta y en 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 a ay a mi en es se 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después me toca subir más escalera.